Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre qué es y cómo funciona la fila virtual del aeropuerto para los viajes Didi, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. La empresa Didi tiene como objetivo principal satisfacer a sus clientes con servicios privados de transporte de alta calidad, para que puedan tener una total seguridad y confianza en el sistema que la compañía les ofrece. Frecuentemente su plataforma innova y lanza al mercado nuevas modalidades, para que tanto el pasajero como el conductor puedan hacer uso de ellas. Una de las más recientes es la fila virtual para recibir viajes, básicamente es un sistema que se habilita cuando el chofer se acerca o está dentro del rango de un aeropuerto, en el cual se irá formando una cola en línea desde la aplicación Didi, indicando la posición actual que posee el conductor mediante una notificación que aparece en pantalla. Esto con el fin de realizar traslados desde esa zona como punto inicial. Hay que destacar que los choferes tienen que cumplir varias normas para que puedan permanecer dentro de la fila. Si estos rechazan más de dos viajes, si se alejan del aeropuerto, si cancelan los traslados o se desconectan, automáticamente perderán el lugar que tenían en la cola, por lo que deberán estar al tanto de estas reglas, pero en el caso de aceptar un viaje y que el cliente lo cancele, el conductor seguirá teniendo su mismo puesto. Por otro lado, si éste realiza un recorrido corto y lo completa, al volver al aeropuerto podrá entrar a la hilera con prioridad. Si trabajas en Didi haciendo viajes, debes saber que recibir pasajeros desde estas zonas federales no está permitido en muchas ciudades y países, ya que no se pueden prestar servicios de transporte privado en estos sitios, a menos que tengan concesión federal, por lo que deberás tener cuidado y notificarte bien antes de hacerlo. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!